La mañana se pone linda, cuando comienza el Yopará Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos arrancando acá el Yopará de la mañana Hoy voy a estar cocinando un plato económico y riquísimo Se llama cazuela de mondongo Y los españoles le conocen como cayos a la madrileña Pero nosotros vamos a hacer más sencillos Solamente el mondongo y vegetales Bueno, vamos para la cocina mi querido Sergio El mondongo es duro, o sea es chicloso, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es cocinarlo en una olla a presión Que ya puse a calentar, ¿qué hago? Mira, tengo el mondongo, ¿ves? Está duro, incluso más que duro Y voy a ir cortando así, ¿ves? Para cocinarlo, ¿sí? Hay una parte que es más que ya me sacó el candicero Evidentemente, Penchi ya le pidió Que es una parte que no tengo Ah, esta está, esta es la parte un poquito más dura, ¿sí? Entonces voy a cortar el mondongo de esta manera Y tiene un sabor medio característico El mondongo Que por ahí a algunas personas le molesta Y vamos a ver cómo le sacamos ese sabor Voy a cortar esto acá, ¿ves? Esta es la parte media durita Sacamos Que también se habla Voy a ir colocando el mondongo en la olla a presión sin líquido, ¿ves? Le vamos a poner unos dientes de ajo Que voy a machacar primero Así Ahí Pongo tres dientes de ajo, ¿sí? Le voy a agregar un poquitito de ají molido Un poco Es para saborizar, ¿sí? Ahí Le voy a colocar un poco de tomillo Él Yo les conté ya alguna vez que el perejil no se cocina las hojas verdes Sino se cocina el tallo Este tallo le da riquísimo sabor a las sopas Y a los potajes, a lo que vos cocines, ¿sí? Le voy a agregar también la mitad de una cebolla Que tengo acá ¿Sí? Le voy poniendo Y un poquitito de zanahoria Lo que no voy a usar para Eh... Ahí Le voy a poner un poco de zanahoria Esto voy a usar para mi... ¿Vos no necesitas llenar de agua para que quede sumergido? Para que sea blando Al contrario Le puse una copita de vino Agua Caldito de verdura o de carne de estos deshidratados Que vos tengas lo que vos quieras Le echamos uno ¿Sí? Y vamos a tapar Bueno ¿Cómo se cocina el arroz? El arroz vos podés cocinar en muchas formas Puedes poner cebolla, cortada, aceite Agregas el arroz en crudo Mezclas y le agregas agua caliente Sí O de lo contrario Puedes hacer también Voy a agregar agua Sí Le voy a poner un caldito también Amén Para saborizar De verduras De verduras ¿Viste? Ahí Le tiro Mi mamá le suele poner Eh... Cúrcus más Cúrcuma Y sale amarillo ¿Sabes qué es la cúrcuma? Vaya a ver Ese es un potente Rizoma ¿Vaya? Es un rizoma Acá tengo un jengibre por ejemplo Y la cúrcuma es igual al jengibre Es un rizoma ¿Qué es? Es una raíz que nace por afuera No es que está dentro de la tierra Así es Entonces vos ves el árbol ahí Y tiene todos sus raíces que salen ¿Sus afuera? Eso es rizoma ¿Sí? Que vendría a ser una raíz que nace por afuera Sí De la tierra No es un tubérculo No, es lo mismo tampoco que... No, exactamente Bueno, le agrego el caldo Voy a poner un pedacito de jengibre Ya que estamos de radio ¿Cómo se llama la cocción del arroz cuando le pongo agua hirviendo? Eh, agua hirvido Se llama cocción a la inglesa A la inglesa es cuando vos cocinás algún producto Por ejemplo, la selga Si vos pones a partir de agua fría La selga va a perder su clorofila y te va a quedar gris Cuando vos cocinas la selga O al vapor O en agua hirviendo a la inglesa Te queda mucho más verde Y tiene mucho más intensa su clorofila Y su sabor Y su aroma Y todo Ahora por otro lado Vamos a limpiar otra vez como siempre hacemos Vamos a... Así ¿Te acuerdas esto? Ahí ¿Ves? Voy a tirar acá Voy a sacar todas las semillas Las semillas Y como siempre Cortamos por la parte de adentro Abrimos acá Si Ahí Y toda esta parte La parte blanca te aute Sacamos con cuidado De no sacarte tampoco Ninguna parte de tu cuerpo Si Ahí ves Se recomiendan hacer estos procedimientos Generalmente Por favor En no estado exílico Si No conviene No La cocina no Un tiempo atrás Bueno Asegurda Un trajito para mí Un trajito para vos ¿De dónde salió? El asadito es el que está medio permitido Pollo a la cerveza Es el asadito así El asadito El pollo a la cerveza Por ejemplo Yo cocino mis pollo Y todo mi cerveza Una delicia O sea que el pollo a la cerveza O el chanchito a la cerveza Queda excelente Miel Puede ser miel negra De allá de Itá De miel negra Sí Cerveza Y Y un poquitito de salsa de soja Y te queda una belleza Para el Chao ¿Para qué? Para el cerdito El chanchito Una costillita de cerdo O hacer una mezcla De todo eso Y después le pintas Cuando estás cocinando Te pincelas Exactamente Bueno Mira vos ¿Qué hicimos entonces? ¿Arroz ya estamos cocinando? Sí Acá hicimos el arroz Sí Sí Está ahí en su proceso Sí El matame Me viene matame Montongo Montongo Que está ahí Verá ya mostramos todo Ahora voy a cortar las verduras Los vegetales Perdón Sí La cebolla La cebolla se corta de un lado Se estira así Sí Lloro Ahí Y le hace un tajito Siempre les muestro Que solamente Esto hay que sacar La primera caspa Correcto ¿Por qué? Porque si no Este se puede hacer De petita con taqueso Tiene pico Todo tiene su Mala Sí Eso pensé En Ipacaray me enseñaron Ah no Ya pijama Entonces Así que siempre hay Un Claro que sí No ya te digo Cortamos la cebolla Limpita Que queda Limpia Como es Como es Una cazuela No puedes cortar Chicos Tengo vegetales No hace falta Luego ya O no se puede Lo mejor Más grande Queda bien Y vamos a acompañar Con el arroz El arroz ¿Cuánto tiempo se cocina? Más o menos Entre 15 a 18 minutos Ah sí Sacamos así Sí Un loco Bueno Viste que no tiene No tiene La casa de abuela Bondongo No Parece que tiene La casa de abuela ¿Viste? Bueno ¿Cómo cocinamos El bondongo? Qué bien Cocimos un cojito De vino blanco Si hay Si no Caldo Nomás ya va bien Un poquito de agua Hoja de laurel Cebolla Un poco de zanahoria Si tiene un poquito de apio Todo eso ¿Verdad que tiene de color? Riquísimo Está colada Se da por mi burro Acá cocinamos Qué casualidad Porque sinceramente Coloqué El locote aparte Porque así El locote te queda Crocante No te queda así Todo blandito El locote hervido No es tan bueno El locote hervido No queda tan rico Por eso siempre es conveniente Sellar o saltear El locote Y luego el alegrado Se te queda Un poquito Crunchy Crunchy Ahí está ¿Ves? Ahí está Y acá También Tengo un poquitito Estoy cocinando ahí Le voy a agregar Un poco Este es del jefe Un poquitito de vino blanco Bueno mira Acá ya tengo cortado ¿Verdad? Que ya cocinamos El mondongo Que te voy a mostrar Tengo las verduras Te explico todo lo que hicimos ¿Sí? Hasta el momento Sí Pues voy a cortar más Pusimos el mondongo ¿Sí? En la olla a presión Mira Lo que es Blandito Una maquería Una velura Ahí está ¿Ves? Mondongo Muchas verduras Le puedes poner choricito Molcilla Le puedes poner también Si quieres Panceta Locura Lo que vos quieras Este es un poco más Y acá está Mi olla a presión ¿Verdad? Que ya cocinamos Saco y puedes guardar Donde vos quieras ¿Sí? Ahí es tú Allá Allá Y ¿Cómo cocinamos acá En la olla a presión? Le puse Mira el mondongo Blandito te queda Mamita querida ¿Sí? Con hojas laurel ¿Sí? Con que Este caldito ¿Sabes dónde va? ¿Dónde está ese? Acá mamita Directo Acá la olla Que purete Loco Mucho sabor Con esto ya está Súper bien Dari Hombre Ya es para un batallón Más o menos Aparte es el económico La carne vacuna Está realmente Muy cara Las pocas de la uren Sacamos ¿Ese sí? Tarán Sí señor Mira Arroz Que tenemos Le vamos a poner Un poquitito de perejil Ahí para decorar Arriba Una cazuela Con arroz Entonces Sí señor Para acompañar Le ponemos acá Un arreglito Sacamos la hoja de laurel Desechamos Y ya tenemos Nuestro pisado Nuestra cazuelita Que realmente no es cazuela En este caso Porque cazuela Tiene que ir en Cazuela Cazuela Ya tenemos nuestro estopado De mondongo ¿Te gusta cómo quedó? En una maravilla Pablo Gustavo Sí señor La cazuela Según estudios Es originaria de Chile La cazuela de mondongo O todo tipo de cazuela La cazuela sí Cazuela sí Teniendo sus orígenes Dice La información En los tiempos De la conquista española Ah Entonces viene de Hostias tío Los españoles Claro porque se puede hacer cazuela Donde preparaban Lo que tenían a mano Lo cortaban Y lo cocinaban Ah genial Entonces esta cazuela De mondongo Como dijo nuestro querido Pechi Bueno Acá tenés presentado Arroz Con un estopado De mondongo Acá Y el caldito Mira el color Como quedó Acá no hay una gota De ninguna clase de extracto Ni conserva señora Comida súper sana Súper sana Me parece súper bien Bueno papito Nos vamos despidiendo Ya digo Sí señor Nos vamos despidiendo